Yo soy el Chuyita Quiteño, la vida me pasa encantado, para mí ella es un sueño, bajo este mi cielo aguado. Saborea las fiestas de Quito, ven el jueves 5 de diciembre a la explanada del Centro Comercial El Recreo y celebremos juntos las fiestas de nuestra querida capital, con juegos, premios y artistas invitados. La Vagancia, Pati Rey, Scala y Patia Balseca, Catleya, Chaucha Kings, Jaime Enrique Aymara, Tierra Canela y la presentación especial del grupo internacional Salsa Kids. Ay déjame un beso que me dure hasta el lunes. Ven el jueves 5 de diciembre a la explanada del Centro Comercial El Recreo y diviértete con toda tu familia desde las 6 de la mañana. ¡Arros! Mi cari preciosa, le cuento que en instantes estaremos hablando de la tiroides, esta glándula que es muy importante en nuestro cuerpo. Tiene la característica de regular muchísimas cosas en el cuerpo, una de ellas el peso. Así es. Así es que hoy día estaremos hablando de esto porque la tiroides realmente es importante y algo más aquí en vivo. Así es mi querido gordito, aquí en vivo y en directo se realizará una ecografía para poder conocer un poquito cómo se realiza, pues obviamente esta ecografía para saber la tiroides, como usted dice, regula muchísimas partes de nuestro cuerpo y por supuesto subir y bajar de peso. Muchas veces muchas personas dicen, no sé por qué estuvo tanto de peso, me cuido mucho de la alimentación, me cuido obviamente, hago ejercicio o por qué me bajo tanto de peso también. Estos dos extremos son a los que nos lleva la tiroides cuando no está pues en su estado normal. El metabolismo, camina por ahí el metabolismo del cuerpo, mucho ojo con esta glándula que como ven tiene una forma de mariposa que puede notarse a veces un poco grande, así es que hoy día ustedes van a saber síntomas de alarma y además cómo se detecta cualquier tipo de anomalía y con el diagnóstico y el examen aquí en vivo para que usted tenga todos los mejores consejos y sobre todo el conocimiento de este tema. Así es mi gordito, más adelante nosotros estaremos tratando este tema que definitivamente es muy, muy importante. Si usted tiene sus preguntas desde ya lo puede hacer mediante nuestra... Esto se... Así es mi querido gordito, comentarles que más adelante estaremos hablando, hablando acerca de esta glándula, la tiroides, muy conocida sobre todo por las mujeres que puede regular el peso, o sea puede dañar, afectar... Después... Y también... Sobre... Eso son muy caras, son muy costosas en tratamiento, hoy estaremos hablando de eso, no se lo puede perder, si usted tiene alguna duda, comentario, está pasando por algo parecido, por algo similar, por favor escríbanos otra vez en las redes sociales para comunicarle a nuestro especialista que va a estar el día de hoy. Así es, vamos a hablar sobre los síntomas también, muchos de ellos pueden llegar a ser imperceptibles, no solo es una subida o una pérdida de peso, sino también por ejemplo cuando se siente muy cansada, tiene mucho sueño, se le baja la temperatura de su cuerpo, tal vez tiene acné, estas pueden ser señales que a veces nosotros dejamos pasar por alto, y decimos tal vez desde el estrés o ya me va a pasar, y definitivamente son señales de que algo en nuestra tiroides no está bien, no se olviden que cuando nuestra glándula tiroides no funciona, quiere decir más o menos como que la gasolina de tu cuerpo se va, entonces tú tienes este decaimiento o estas síntomas que definitivamente no te hacen ser la misma persona de antes, así que de todos estos síntomas y estos problemas de la tiroides, del hipotiroidismo, el hipertiroidismo, el tiroiditis de Hashimoto y todo lo que envuelve esto vamos a hablar más adelante. Esos son algunos de los padecimientos con esta glándula tan importante, usted conocerá más hoy, aquí en Saboreando la Mañana marcamos una pausa, pero no se olvide que el 5 de diciembre tenemos la mejor cita del año. Así es, muchos, muchos artistas, por supuesto entre ellos Renato Abad nos estará acompañando y muchos más, así que póngale play y veamos quiénes son. ¡Gracias! ¡Gracias! Ven el jueves 5 de diciembre a la explanada del Centro Comercial El Recreo y diviértete con toda tu familia desde las 6 de la mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien, estamos de regreso. Y junto a nuestro... ...las dudas y comentar un poco más acerca de la tiroides, de esta glándula que es muy importante y creo que afecta un poco más a las mujeres que a los hombres, ¿verdad? Bienvenida, estamos junto a Marina también. Muy buenos días, gracias por la invitación a todos. Las patologías tiroideas son muy frecuentes, afectan a tanto el sexo femenino como al sexo masculino, pero lo primero que tenemos que tener en el diente es que la glándula tiene que ser trasferida en la región anterior del cuello. Tiene dos lóbulos, derecho, izquierdo, unido por la porción del ismo y dependiendo de su función por hormonas, que son las que sintetiza, se producen trastornos en la síntesis y el metabolismo basal, que es metabolismo, es la energía de nuestro cuerpo. De ahí se producen una serie de síntomas y síntomas. Ahora, probablemente son muy imperceptibles, son muy silenciosos y mucha gente puede tener un hipotiroidismo, hipotiroidismo, hipertiroidismo, tiroiditis de Hashimoto o en el peor de los casos es con cáncer de tiroides. Exactamente. ¿Por qué son tan leves los síntomas? ¿Usted nos puede ayudar con las claves de los síntomas que pueden tener pendientes de uno de ellos? Sí, lo principal que tenemos que tener pendiente es que tiene una forma de presentación muy variable, incluso pueden pasar desapercibidos. Por ejemplo, por hablar del hipotiroidismo. El hipotiroidismo tiene la característica de que es una patología que puede transmitir un hipotiroidismo nervioso, ansiedad, ganancia de peso, caída del cabello, e incluso puede presentarse como otros tipos de alteraciones indescriptibles. El hipertiroidismo, por el contrario, es un exceso de producción hormonal que va a provocar taquicardia, nerviosismo, por su lado, alteraciones. ¿Cómo se puede conocer en este caso como bocio, cuando es un crecimiento difuso, un aumento total de la glándula, o cuando hay formaciones específicas localizadas, que son los nódulos tiroideos? Nódulos tiroideos que pueden ser benignos, que afortunadamente es el mayor por ciento de los casos, o pueden ser nódulos malignos. Los nódulos malignos es importante diagnosticarlos a tiempo, porque tienen una buena respuesta al tratamiento. Esta enfermedad de la tiroides, ¿qué tan común es? ¿Qué tan común afecta a las personas? ¿Qué tan común afecta a las personas? Con el desarrollo de la ecografía y el nuevo advenimiento de la elastografía tiroidea, que es una técnica muy novedosa, se puede diagnosticar hasta un 95% de todas las patologías tiroideas antes de que tengan algún tipo de representación significativa en la clínica. El tema de la tiroides, de esta enfermedad, como una persona está sufriendo este trastorno, la tiroides, ¿cómo es el tema de tratamiento? La salud pública, el ministerio de la salud pública, ¿cuándo? Está preparada, tenemos la máquina, está todo listo, más adelante no se lo puede perder aquí en Saboreando la Mañana, pero ahora vamos a la cocina con mi querido gordito y Juanito, porque van a preparar algo delicioso el día de hoy. Me apunto también yo al eco de la tiroides, yo soy como que el más, el más, el que más necesita. Muy bien, mi querido Juanito Fernández, directamente desde www.casecuador.com, nos visita Juanito, ¿qué nos tiene para hoy en este lunes? Bueno, el día de hoy vamos a preparar un pollo al ajillo, pero lo vamos a hacer en unas cacerolas que ya están aquí calentándose previamente en el horno. ¡Belleza! Lo único que necesitamos dentro de este proceso creo que es realizar bien el proceso de la salsa de ajillo, lo fundamental. ¡Ojo con eso! Vamos a trabajar en dos formas, sin embargo los estilos de cocciones, el uno lo vamos a hacer frito y el otro lo vamos a hacer a la parrilla. Muy bien. El uno vamos a deshuesarlo para obtener... ¡Belleza! Vamos a obtener unos huesos para poderle sacar un fondo para realizar este tipo de salsa. Correcto. Sin embargo hay que acotar que hay diferentes formas o maneras de cómo uno puede llegar a realizar el proceso de la salsa al ajillo. Aquí en el Ecuador he visto muchas veces que utilizan pimiento rojo, verde, cilantro, crema de leche... Sin embargo dentro de la cocina sí sabemos que tenemos un tipo de salsa de ajillo que está basada únicamente en lo que es ajo, cebolla, vino, un poco de vinagre, jugo de limón y la mantequilla que sería un poquito como para cremar al final del proceso para obtener un tipo de salsa diferente. Esa es la más rica en realidad. Las maneras. Estos huesitos lo que vamos a hacer, miren están los huesos, realmente los vamos a poner aquí a cocinar para sacar una salsa. Esto de acá que lo vamos a salpimentar y luego lo vamos a pasar a la parrilla. Perfecto. Mientras que el otro pollito que tenemos acá lo vamos a trabajar en presas, lo vamos a realizar cuartos, octavos y después lo vamos a sazonar de la misma manera. La sazón que ustedes la quieran poner que no sea tan pesada por lo que uno se quiere tener. Es básicamente el sabor, el sabor que se obtiene del proceso y elaboración de la salsa al ajillo. Vamos entonces a ver en este momento los ingredientes en pantalla. Dice así, yo digo pollo, vino blanco, vino blanco seco, por favor, los de cartón son realmente buenos. Manténganlo refrigerado, le dura mucho. Crema de leche, perejil, ajo, ají, cúrcuma, sal, pimienta y comino. Bueno, a propósito, la cúrcuma es parte, es uno de los ingredientes que viene en el curry, que de hecho es una preparación de varios ingredientes, le va a dar un colorcito amarillo interesante. Ok, acá tenemos el ajo, lo habíamos cortado ya previamente. Para salsa. En láminas, para la salsa, bastante ajo. Acuérdense que aquí podemos hacer un mojo de ajo también, una salsa que también es... Mojo, mojo, digo mojo de ajo. Mojo de ajo y lo vamos a trabajar con aceite de oliva. Este aceite de oliva pues nos va a ayudar también a levantar un tema de sabor. Por favor, la mantequilla la vamos a ingresar al final, pero está congelada la mantequilla porque básicamente es para que pueda cremar. Exacto, la mantequilla muy muy fría al final de la salsa porque le va a dar una textura realmente maravillosa. Entonces, paso número uno, ajos junto al aceite de oliva y ahora viene el resto de ingredientes. Repito los ingredientes, por segunda vez se lo digo. Pollo, vino blanco, crema de leche, perejil, ajo, ají, cúrcuma, sal y pimienta y comino. No, jefe, hoy no me puedes tratar mal, sí, no, solo eso diré. Sigamos. Ok, es importante que el ajo llegue a cristalizarse o llegue a carabelizarse dentro del proceso, que sea un poco largo. Hay que ser cautos con la temperatura, si no se quema. Exactamente, para que el momento que llega a hacer ese proceso se ve ese sabor fuerte e intenso que tiene el ajo y nos queda esa cremosidad. Trabajar con aceite de oliva es importante y acá tenemos un poquito de vinagre, podemos ingresar un poco de vinagre también en la preparación, pues para que este vaya perdiendo y absorbiendo. El vinagre también tiene que evaporar en su totalidad. Y acá tenemos una pequeña cantidad de vinagre balsámico, pero únicamente este aparte de darle un toquecito de sabor, le va a dar un poquito de coloración. Eso es lo que se necesita realmente llevar dentro de este proceso. Ajo abundante, aceite de oliva, vinagre y vinagre balsámico y ahí un poco más de aceite de oliva para que esto se vaya zancochando, para que vaya quedando hermosos y translúcidos. Entonces, seguimos ahora con el siguiente paso. Ok, aquí vimos el pollito, nosotros teníamos ya nuestro pollo. Ajá. Vamos a salpimentarlo, a dejar que esté. Aquí tenemos una sal preparada. Correcto. Tiene un poco de sal gruesa, tiene un poco de pimienta, comino, le pusimos también un poquito de cúrcuma para que le pueda aportar un rico sabor. Y lo que vamos a hacer es, los octavos los vamos a freír. Ya. Y el pollo entero lo vamos a hacer a la parrilla para tener estos dos sabores. El pollo, como ven, el entero va a ir así como escuartizado, ¿no? Esto es lindo, eso queda súper bien. El pollo es espectacular cuando lo hacemos de esa manera, Gris. Y miren lo que tiene acá. Los huesos del fondo, vamos a colocar la zanahoria, vamos a colocar cebolla, un poquito de tomillo, no mucho porque en exceso va a coger un sabor bastante fuerte a tierra. Y un poquito de apio, esto de aquí le vamos a sacar un fondo para después poder desglasar y aportar en el tema de la salsa a laquilla. Y recuerden, se arranca desde un líquido frío para extraer todo ese sabor. Por favor, por favor, líquido frío para extraer el sabor. Entonces, más adelante veremos ya cómo va el pollo así descuartizado sobre la parrilla que tenemos acá y el otro que lo va a preparar Juanito frito. Lo va a hacer frito. En una gran fritura, así es que tendrá unos sabores realmente espectaculares. Dicho esto y adelantando dicho proceso, el señor Don Querubín Martín Quintana tiene tremenda noticia, señor Quintana. Muchísimas gracias Martín. Sí, nosotros más adelante vamos a estar aquí con Cari que nos va, pues se ha prestado de modelo justamente para realizarse este examen tan importante. Un examen que nos debemos realizar. ¿Cada cuánto, doctora, usted nos aconseja que debemos realizarnos esta ecografía de tiroides? Al menos se debe realizar un control anual, siempre apoyando por laboratorio. Perfecto. Una vez al año, no se olviden que es importante prevenir antes que lamentar. Mucha gente no le gusta esto de los exámenes, pero vamos a ver ahora que es un examen que no es nada invasivo y que le puede salvar muchas veces la vida. Este examen va a poder identificar si hay cambios en su tiroides, si tal vez está muy grande, está muy pequeña, cambios morfológicos. Así que quédese muy pendiente de nosotros porque más adelante Cari va a estar aquí realizándose este examen en vivo e indirecto. Y no se olviden que es muy importante, como lo digo, una vez más prevenir antes que lamentar. Lamentablemente, si no es detectado a tiempo estos problemas de tiroides, pueden llegar a tener consecuencias realmente irreversibles. Un cáncer de tiroides, me imagino que nadie quisiera pasar por eso. Así que ya sabe, un examen de sangre, un examen también, una ecografía, siempre una vez al año, para ver que todo en nuestro cuerpo esté funcionando muy bien. Nosotros nos vamos a la pausa comercial, pero regresamos con más aquí en Saboreando la Mañana. Saboreando la Mañana Y pues bueno, nosotros en este instante vamos a realizar justamente esta ecografía, vamos a realizar la ecografía Cari sobre la tiroides. Vamos a ver si tal vez tiene cambios de esta ecografía. Es muy importante hacerla una vez al año para ver todos los cambios morfológicos que podría o no podría tener. Y ya saben, como un sistema preventivo. Así que mi querida doctora, por favor, empecemos con el procedimiento. Como les estamos explicando, es un procedimiento muy sencillo, inocuo, no emite radiaciones, se puede realizar a cualquier edad y en cualquier sexo. ¿Una mujer embarazada puede realizarse esta ecografía? Exactamente, de hecho en las primeras 12 semanas el embarazo produce un estado de insuficiencia porque se transmiten lo que son las glándulas tiroideas durante el embarazo al feto. Y esto produce un estado de hipotiroidismo durante la gestación. ¿En todas las mujeres? En gran parte de la mayoría de las mujeres, precisamente por eso es que se debe realizar un estudio de ecografía y un complemento con exámenes hormonales para poder ver lo que es la anatomía normal de la glándula. Es un examen muy sencillo, inocuo, no es doloroso, no emite ningún tipo de alteración y se realiza de forma rápida y económica. Perfecto, ¿cuánto tiempo más o menos nosotros necesitamos para poder realizarnos este examen? Una ecografía de tiroides puede demorar aproximadamente unos 2, 3 minutos dependiendo de si tiene algún tipo de patología. Perfecto, y si hablamos de costos, ¿de cuánto, cuánto más o menos? Puede auxilar dependiendo del lugar y de los locales donde se realice un precio de 20 a 50 dólares aproximadamente. Pero los costos de nuestra clínica son extremadamente asequibles. Perfecto, perfecto. ¿Cuánto tiempo nosotros, cómo ve la tiroides de caries? Hasta ahora va muy bien, tiene su lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo, está en la porción del ismo, está bien homogénea, no tiene lesiones nodulares. Me decía que no se había hecho control de tiroides nunca, así que va a tener un buen resultado porque tiene una tiroides por completo normal. También podemos ver lo que es la vascularización. La vascularización es importante en todo lo que es la identificación de las lesiones nodulares, ya sean veninas o malignas. Una vez que nosotros tenemos este resultado y si tal vez hay algo que no está bien, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, en primer lugar siempre se correlaciona con lo que es la función hormonal del laboratorio. Además, se tiene que correlacionar con estudios específicos ante un nódulo, ya sea benigno o maligno. En este caso hablamos de la citología, que es el estándar de referencia para identificar las lesiones benignas o malignas. Pero también tenemos nuevas técnicas de imagen como es la elastografía. La elastografía es una técnica muy sencilla que identifica las propiedades viscoelásticas, como pueden ver acá en esta región. En un tiroides puede identificar específicamente si hay algún tipo de alteraciones nodulares. Ella tiene un patrón, por supuesto, normal porque no tiene ningún tipo de alteración. Es bien homogéneo, las coloraciones no tienen alteraciones y no hay realce de los tejidos ni de áreas de rigidez, que es lo sospechoso de malignas. ¡Ay, muy bien, mi cari! Así que estás súper bien con tu tiroides. Y pues bueno, esto es un examen, como lo decía, que se tiene que realizar una vez al año. Estamos aquí con Verónica también. Verónica, ¿qué nos puedes decir acerca de este examen? Bueno, comentarles, nosotros somos un centro de diagnóstico médico ubicados en el sur de Quito. Estamos con promociones para que todas las personas puedan acercarse a realizarse los exámenes a un costo sumamente bajo, que puedan cuidar su salud. Y les esperamos a todos que puedan acercarse y puedan cuidar su salud, que es lo más fundamental. Yo creo que sí, sin salud no somos nada. Antes de terminar, la última pregunta, ¿desde qué edad se pueden realizar estas ecografías? A cualquier edad no tiene límite, no es dañina, por lo tanto se puede hacer desde la edad pediátrica para estudiar las alteraciones del crecimiento. Perfecto, ustedes vienen de parte del Centro de Diagnóstico y Medicina Ocupacional, ¿correcto? Sí, Sure Diagnostics. Les esperamos a todos, contamos con el servicio de tomografía, que es un servicio nuevo. Somos los únicos en el sur en tener este servicio a muy bajos costos. Les recuerdo, así que por favor pueden acercarse a realizar sus exámenes y cuidar su salud. Muchísimas gracias, Verónica, ya saben que están con promociones, así que es muy importante eso, aprovechar, ¿no? Y más que nada prevenir. Muchísimas gracias, doctora, muchísimas gracias, Verónica. Y nosotros nos vamos a la cocina, porque Estevitan sigue ahí con Juanito Cocinando, delicioso. Me descoló. Todo ok, Ricardo, todo ok. Martín también está, todo ok. Me descoló. Todo ready. Muy bien, gordito. Oiga, qué espectacular el aroma que tenemos aquí en la cocina de ese ajo, de ese sancochado que estamos haciendo. Bueno, están haciendo, yo me meto ahí como que estuviera haciendo algo yo. Venga, venga, Juanito, muéstranos cómo va en proceso este ajo y esta con cebolla también. Vamos con el avance. Miren aquí cómo estamos con el ajo, un poco de cebolla perla que ya le adicionamos un poquito, el aceite. Vinagre balsámico. ¿No es cierto? Vinagre balsámico y un poco de vinagre normal, ¿no es cierto? Pueden poner vinagre de manzana también. Ahí decía que también podemos poner un poquito de vino. Y acaba el vino. Ahora ve el vino. ¡Eh! Belleza. Y el vino vamos a dejar hasta que se empiece a reducir totalmente y nos deje únicamente esa parte del aroma. El buquecito. Nada más. Muy bien. Luego de eso lo que vamos a hacer es esperar que nos salga nuestro fondo de pollo y este también lo vamos a incorporar. Al final vamos a incorporar mantequilla helada congelada para poder cremar. Mientras tanto lo que vamos a hacer es el pollito se siga cocinando. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Dónde es? Mira, le contaba al gordito que esta receta yo la aprendí de una persona de Puerto Rico. ¿De Puerto Rico? De Puerto Rico. Porque el ajillo realmente acá se lo prepara de una manera diferente. Esa es otra manera de hacerla. A mí me encanta también como lo hacemos acá nosotros con el toque de cilantro, crema de leche, pimiento verde. Acá por ejemplo tenemos para colocar al final hojuelas de ají también. O puede ser ají fresco, cualquiera de los dos opcional, pero tiene que ser un toquecito únicamente para darle un sabor espectacular. Nada más. Hay que decirnos, ¿no? Sí. Que por ejemplo el mojo habanero empieza así, muy similar. Entonces esas influencias caribeñas son muy muy ricas realmente. Trabajar con vinagre, con ajos y cebollas es un lujo. Seguimos mi querido Juanito. Exactamente. Si nosotros queremos ver todo esto, por favor no se olviden visitar la página www.casdecuador.com Descargarse la aplicación es gratuita de técnicas culinarias básicas que les puede servir de mucho en casita. Y pueden también ver recetas como estas. Igual en la página de Saboreando la Mañana pueden volver a ver nuevamente todo el proceso. Juanito, lo importante es lo que usted también me estaba comentando, es que bueno, en esta preparación no se siente tampoco muy fuerte el ajo, o sea, como que se desimula, como que le da el sabor necesario y no es que se va a volver algo muy 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 fuerte. Claro, el momento que estamos acaramelizando la primera parte de ese ajo con un poco de aceite, empieza a perder su fuerza. Y cuando uno degusta, pues realmente si se come ajo crudo es bastante fuerte, inclusive le queda un olor bastante... Mata pasión. Mata pasión, exactamente. Entonces yo creo que el control de la temperatura hace que este ajo, el momento de rostizarse, vaya perdiendo fuerza y te vaya dejando ese acremado que se necesita. Exactamente, es como la sopa de cebolla también, que solamente queda el sabor rico, no queda fuerte ni pungente, nada así, sino que uno aprecia ese sabor. Por eso es de este proceso. Ahora sí, mi querido Juanito, lo que faltaría también es freír el pollo después. Vamos a freír el pollo en presa, de esperar el caldo para incorporar y después vamos a colocar aquí nuestras cacerolas para rematar totalmente, de barro, totalmente que están alcanzando una temperatura por lo menos de unos 180 grados. Ojo con esto, Juanito, al final la mantequilla irá congelada, muy fría, en cubos adicionando de a poco para que vaya volviéndose cremosa esa salsa. Ese proceso es muy importante que se lo haga así para que quede perfecto, muy fría, así en trocitos, en cubos, para que vean ustedes el cuerpo que va a tomar esta salsa. Es realmente maravilloso. Dicho esto, entonces... Vamos con la siguiente parte en poco tiempo para ver cómo va el proceso del terminado. Les podemos hacer un recorderis luego de lo que hemos ido trabajando. Señora y señores, este 5 de diciembre tenemos una cita. Las primeras mil personas participarán, participarán de un sorteo espectacular. Celebraremos a Quito. Hacemos una pausa y les dejamos con esto. Nos vemos el 5 de diciembre. Saborea las fiestas de Quito. Ven el jueves 5 de diciembre a la explanada del Centro Comercial El Recreo y celebremos juntos las fiestas de nuestra querida capital. Con juegos, premios y artistas invitados. La Vagancia, Pati Rey, Scala y Patia Balseca, Catleya, Chaucha Kings, Jaime Enrique Aymara, Tierra Canela y la presentación especial del grupo internacional Salsa Kids. Ay, déjame un beso que me dure hasta el lunes. Ven el jueves 5 de diciembre a la explanada del Centro Comercial El Recreo y diviértete con toda tu familia desde las 6 de la mañana. El gordito era quien estaba hablando y yo estaba aquí respirando porque yo me pegué el dancing de la piragua, pues yo tenía que coger aire. Pero llegó el momento, por supuesto, de Sala de Moda y queremos dar la bienvenida a nuestro querido Pazónieto, mi patito. Buenos días. Hola, mi patito. Hola, mi patito. ¿Cómo están? Buenos días a la gente. Buenas, mi patito. Esto es un sal de Sala de Moda y hacemos un consejo sumamente sencillo para todas las mujeres que les encanta andar en tacones de cara y creo que tú más que nadie sabes que a veces es un poco doloroso y te puede costar muchísimo y además que te puede pasar factura con el paso del tiempo. el daño de los pies, ¿verdad? Así es. ¿Arrancamos o no arrancamos? Arrancamos. Arrancamos, ok. Presétenos a la invitada. Ah, pues claro, mi monito, pero modelo americana. Daniel Almeida, por favor. Me acompaña. Dani, bienvenida. Muy bien, ahora sí. Me faltó la vueltita. Me faltó la vueltita. Sí, sí, a ver, a ver. Antes de venirme, Sala de Moda. Hola. Ahora sí. Arrancamos. ¿Qué pasa cuando los zapatos son nuevos? En la parte de la suela te puedes resbalar. Ha pasado mucho eso en el caso de los hombres y las mujeres. Esto aplica para todos, ¿ok? Cuando el zapato es nuevo, la parte de la suela puede ser muy delicada y en el momento de caminar te puedes pegar la suela. Por eso siempre nos dicen cuando tenemos un evento, matrimonio o algo nuevo, vaya con los zapatos nuevos porque puedes terminar en el piso. Exactamente. Pero en este caso, mi cari, lo que puedes hacer es lo siguiente. Agarras una lisa y lo único que haces es le pasas en la parte de la suela, le pasas un poco para que la suela no esté tan nueva, se puede un poco más desgastar y al momento de caminar no te pase nada. Y listo. El segundo truco. ¿Qué pasa con los zapatos puntones o los zapatos que son un poco, que son gruesos o que son material mucho más... Tosco. Tosco, exactamente. Puedes hacer este truco que es sumamente sencillo. En un ziploc le pones un poco de agua, le metes hasta la punta del zapato. Este es el lojito. ¿En serio? Quiero hacerlo y ya le voy a contar porque me regalaron unas gotas mi hermano de moto y justo me falta media talla, entonces vamos a hacer esto. Con esto lo pones en la refrigeradora por unas 24 horas y listo. Lo que pasa es que la parte de acá se ensancha por la presión del agua y se va ensanchando y el momento que te lo pones no te causa presión y te queda presión. Y mi pato, yo he escuchado también. El congelamiento del agua hace que se expanda, pero por eso estallan las botellas de cerveza. Exactamente. Ha visto que las botellas de gaseosa o cerveza cuando deja usted en el congelador se ensanchan y estallan, es una acción natural del agua, entonces si hace eso usted con sus zapatos crecen en el congelador. Exactamente. ¡Listo! A ver, déjame ver lo que yo he escuchado, a ver si esto también funciona. A ver. Con papel periódico igual remojarlo e impulsarlo. Con alcohol, con alcohol funciona, exactamente. Solo con alcohol. Solo con alcohol. Y este tercer truco que te voy a dar es el siguiente. No nos dejó decir listo, muy mal. Repitamos el listo del congelador. ¡Listo! Ok, este es otro, sumamente sencillo, ponte los dos, te pones el taco con media, en este mismo caso que el zapato te apriete, te pones el taco con media y lo que vas a hacer con la secadora, te lo pasas por unos 15 a 20 minutos, te pasas chi, 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 y eso hace el mismo efecto que el congelar el zapato o lo que tú dices en el periódico con el alcohol, causa el mismo efecto que hace que se ensanche el zapato y no te apriete. ¡Y listo! Gracias, mi Dani. Quítate por favor las medidas, Dani. ¿Qué pasa, Kari? A los chicos, a todo el mundo nos pasa que cuando te compras zapatos nuevos vas caminando y la parte de acá te va agarrando el zapato. Eso es terrible. A mí me pasó eso, me voy de vacaciones, te compro unos zapatos, me voy con zapatos nuevos. Sí, sí, me fui, me fui. Sí, como hace años, porque gracias a ti jefe puedo viajar una vez cada cinco años. Entonces agarro y me seguí con zapatos, me hice pedazos, me las pongo todo, tuve que comprarme curitas ahí. Te traigo la solución, gordito, lo único que tienes que hacer es pasarte desodorante en barra en la parte de atrás. ¿En serio? ¡Y listo! Eso hace que les vale. Exactamente, hace que les vale y que no tenga mucha presión el zapato nuevo con la piel, exactamente. Se pone desodorante en la parte de atrás. Y listo. Te queda el olorcito, claro, exactamente. Te queda el olorcito. Y te queda el olorcito, el zapato, el pie. Dos en uno. Dos en uno. Y por último, chicas. Ay, qué rico huele. ¿Qué pasa? Sí, huele rico. Ahora sí ya huele rico. Ah, sí, huele blanquillo. Es el blanquillo. Ahora por último, ¿qué pasa? Exacto. Ahora, cuando los zapatos son en punta, mi cari, todas las mujeres que nos están viendo, cuando el zapato es en punta, sí te aprieta un poquito, ¿verdad? A veces el zapato es nuevo, entonces te metes y los dedos están así, y caminas y comienzas a caminar así como... Pobren nuestros deditos, como suben. La solución para esto es sumamente sencillo, una curita nada más. Ya. Por favor, Dani, te vas a colocar la curita en el tercero y cuarto dedo del pie, así como lo está haciendo Dani ahora. Ah, o sea, con la misma curita le enganchas a los dos. Exactamente, exactamente, y lo que hace es que los dedos de los pies se hagan mucho más angostos y al momento que te pongas el zapato en punta, ya no vas a tener tanta fricción y no te va a molestar. ¡Listo! Algún consejo tal vez para las damas, que el juanete es muy común, es muy usual el tema del juanete. Puedes utilizar, por ejemplo, una recomendación que hacen los supermodelos que utilizan todo el tiempo tacos, es ponerse cremas antiinflamatorias, la que te ponen normalmente para los dolores musculares, te pones en el pie antes de utilizarlo y eso te ayuda muchísimo a relajar el pie y que puedas mantener tacos todas las noches. Pobres piecitos, es que en realidad el cuerpo, el pie soporta. Es donde lo que más aguanta, exactamente. Es recomendable, mi cari, también a la gente en casa llegar todas las noches y hacerte un pequeño masaje en los pies, porque como tú dices, aguanta todo el peso del cuerpo y es importante cuidarlos y mimarlos un poquillo. Además, la gente que está en la costa, por ejemplo, utilizar talcos, si vas a utilizar todo el tiempo los tacos, ponte talco, para que no te sube el pie y que no te pueda causar ningún daño en la parte de los dedos ni en la parte trasera de los pies. ¡Y listo! ¡Muy bien! ¡Fantástico! ¡Fantástico! Muchísimas gracias, mi querido Pato, por todos esos consejos. Ya sabe, si a usted le llega a quedar un poquito ajustado, pues ese zapato que es todo lo que tiene que hacer, en todo caso, lo que no vaya a hacer es que si es treinta y siete, comprarse treinta y seis porque le gusta el zapato y hacer todo esto porque por supuesto que va a tener problemas de los piecitos. Muchísimas gracias, mi Pato, nuevamente. Muy bien, estamos de regreso en Saboreando la Mañana y queremos darle la bienvenida a nuestra querida Doc Santiana, a quien queremos tanto y quien viene los lunes a inyectarnos de esa energía positiva que tanto nos gusta. Mi querida Doc, bienvenida. Muchas gracias, muy buenos días con todos. Hoy tenemos un pensamiento que realmente tanta falta nos hace porque tenemos que aprender a amarnos, tenemos que aprender a ser feliz, tenemos que aprender a manejar nuestra vida de la mejor manera. El pensamiento del día de hoy dice así, la mejor manera de ser feliz con alguien es aprender a vivir solo, a ser feliz con uno mismo. Así la compañía es una cuestión de elección y no solo de necesidad. Mira, realmente la felicidad no depende de lo que tienes, depende de la actitud que tú deseas manejarte en tu vida. La felicidad no significa que tú vas a estar dependiendo de lo que el resto te da, de lo que el resto te dice, porque no puedes tú pensar que cuando tengas todo o cuando las cosas son como tú esperas siempre en la vida, ahí vas a ser feliz. No, todo lo contrario. Tú tienes que aprender a ser feliz con lo que eres, con lo que haces, con lo que tienes, no con lo que esperas. Si tú te basas en que solamente me voy a dar gusto en la vida y no te basas con lo que realmente necesitas en la vida, vas a vivir frustrado, porque nunca vas a tener todo lo que quieres. Ser feliz significa tú confiar en ti, porque si tú esperas que el otro te haga feliz o que el otro te haga infeliz, vas a vivir frustrado. La felicidad no depende de nadie más, la felicidad está dentro de ti. No es que porque no tienes deudas tú vas a ser feliz, no. Aprende a manejar las deudas para que seas feliz. No es que porque tu pareja a veces se pone un poquito mal genio o a veces ella no te comprende, eso no te deja ser feliz. Aprende a resolver los problemas para que puedas manejar lo que tú necesitas sintiéndote seguro y segura de que eres una persona capaz. Y cualquier cosa que pase en tu vida lo vas a superar. O sea, no te bases en las crisis para pensar que cuando no pase nada, voy a ser feliz, algún día voy a ser feliz. Qué difícil que es ser feliz. No, no es así. Ser feliz significa poner lo mejor de ti. Si tienes la mente y las manos ocupadas, no vas a tener tiempo para pensar en cosas que no debes. La felicidad va a depender siempre de la actitud, de las ganas que le pongas, de cómo tú te valoras, de cómo tú confías en ti y aprende a ser feliz con lo que eres, con lo que haces y con lo que tienes. Y eso también viene muchas veces de la mano de aquellas personas que de pronto están en una relación de pareja que les da solo infelicidad porque ese día absolutamente todo lo contrario pero a la vez les ata esa dependencia de decir, no, sin él me muero, sin él no existo, sin él no vivo. La decisión es personal, la felicidad es de uno. Exactamente. Estar bien contigo hace que tú camines hacia adelante, que tú manejes tu vida dándolo mejor y te permitas, te des permiso para recibir lo mejor. Porque a veces nos negamos. A veces pensamos que yo no merezco ser feliz, que otras personas pueden ser felices, pero no, yo siempre he vivido así, ¿cómo voy a cambiar? O sea, queriendo, la decisión que tú necesitas, eso es lo que tú deseas. Ser feliz es una decisión, no una opción, ya lo sabe, así que decida ser feliz y sea feliz con sus problemas, con sus tristezas, con sus alegrías, con sus momentos no tan maravillosos, no importa, de esta manera igual usted tiene que ser feliz, muchísimas gracias mi querida doc Santiana. Abre la puerta, abra la puerta Juanito, saque ese pollito al ajillo, háganla por favor de sacar, que todos queremos probar la salsa, sí señor, la salsa del ajillo, miren, y luego se van a la cazuela para prepararse con esa salsa deliciosa. No se olviden que después de ese proceso de sancochazo, fue poner la mantequilla congelada para darle más cuerpo a la salsa, ¿verdad? Un poquito de fondo y de ahí la mantequilla para dar una texturización y luego de eso bañamos al pollo frito, tanto como al pollo deshuesado que estaba hecho a la parnilla, unas gotitas de limón y listo, nada más. Aquí vamos a poner un poquito de hojuelas de ají picante y un toquecito de limón, sería el plato complemento. Sí señor, es el que voy a probar, muy bien, y ahora sí vamos a probar este pollo al ajillo con este aire caribeño, así es que soplemos, soplemos. Gracias mi querido Juanito, no se olviden, casdeecuador.com para que aprendan de este durisísimo de la cocina. No se olviden, de estar en la página web. No puedo más Juanito, ojalá no me tiene.